Vecinos del barrio 12 Bocas de la ciudad de Castillos presentaron una denuncia contra un hombre de 51 años que está en pareja con una mujer de 22 años que tiene capacidades diferentes. La pareja tiene un hijo de 4 años, el menor está a cargo de Linao. En las últimas horas, la mujer de 22 años perdió un embarazo. La pareja se vino de Montevideo a vivir a la ciudad de Castillos, a la casa de la hermana del hombre. Al hombre lo están investigando para tratar de establecer si agredió a la joven mujer y la justicia también quiere saber si la obligaba a tomar bebidas alcohólicas. El hombre no está detenido, pero la justicia dispuso que no se pueda acercar a la mujer en un radio de 200 metros. La joven de 22 años está internada en el hospital de Maldonado con custodia policial. La fiscalía solicitó que se realice una pericia forense y una valoración psicológica para confirmar si la joven sufrió situaciones de violencia. El hombre denunciado es Walter Finn y dijo que son falsas las denuncias contra él y destacó que no es cierto que la joven estuviera en cautiverio. Y cuando la atendieron iba a salir para hablar con ellos a ver por qué la venían a llevar. Y me dijeron que no, que me metiera para adentro, que tenía que hablar solo. Entonces me retiré para allá a la golpear. ¿Es tu pareja la muchacha? Es mi pareja. ¿Qué edad tiene? Y Noela tiene 22 años. ¿Ella tiene alguna discapacidad mental? Tiene ahí, pero entiende y sabemos lo que dice. ¿Cómo se que estás en pareja? Y pareja ya perdimos, el bebé que tiene ahora va a tener casi 4 años. Yo ya tenía 18 años cuando yo casi me iba a juntar con ella. Fui y hablé con la tutera, con la Marta Pérez, que es la que la crió. Y está, me dijo que no pasaba nada, que me entraron a la judía ni nada por el estilo. No había problema. Y bueno, de ahí estábamos juntos. Después yo en el casado tuve problemas, que fue que me robaron todo. Y hablé con mi hermana, que hace años que no la veía. Y me dijo, veníte para acá, dice, para tener problemas ya, vení para acá. Y bueno, me vení para acá y así fue. Y ahora no entiendo qué fue que la hizo meter el invento este. Porque esto es un invento. Me gustaría saber, es de Montevideo, que vengan a ver qué problema hay conmigo. Porque hoy de mañana vi, yo no firmé el papel y diciéndome que por 200 metros no puedo estar con ella. Y como ya he estado al lado de ella, sí, estoy acá y ya estamos en Montevideo. Y mirá que estamos una punta, kilómetros. Es necesario que me ponga un... Entonces, ¿qué me estás tomando el pelo? ¿Hay algún antecedente de violencia doméstica con ella? No tengo ningún antecedente. Fue todo, la otra vuelta que me sacaron de la botica fue lo mismo. Quisieron hacer lo mismo y no pudieron. ¿Tú niegas totalmente que la tenías en cautiverio aquí? Sí, que la tengo en cautiverio porque tú preguntas a todos los vecinos y saben, ella misma ha sacado los caballos míos. Iberica Fin, madre del hombre denunciado, dijo que acompañó a la joven de 22 años hasta el hospital como consecuencia de la pérdida del embarazo. Y voy a hablar porque es una justicia lo que hicieron. Acá tengo todos los papeles de la ecografía, de todo lo que hicieron en Rocha, que yo la llevé a internar. Después a las 8 de la noche iba a tomar el ONU en Tres Cruces y después le vino una borracha, se empapó todita, otra vez ya ve la ambulancia y la interné otra vez. Hasta que la trajimos a casa, que no tenía nada. Y eso que la tenía en cerrar era mentira porque ya salía a todos los lados. Fuimos a comer helado, iba al centro, andaba con los caballos acá sueltas. Mentira era, no tenía ningún secuestro, nada que ver.